Hoy quiero hablarles del cáncer de páncreas. El cáncer de páncreas es una terrible enfermedad. Solo en Estados Unidos se presentan alrededor de 50.000 nuevos casos y se considera que es la cuarta causa por muerte de cáncer en el mundo. Aunque la incidencia es más o menos la octava causa, como podemos ver aquí, lo malo de este tumor es que todos los casos que se presentan los pacientes se mueren y rápidamente, porque el páncreas, como vemos en esta figura, es un órgano retroperitoneal, es decir, que está atrás del abdomen. Los factores de riesgo principales son la edad, la historia de cáncer en la familia, el fumar, la obesidad. El que a usted le aparezca diabetes después de los 50 años, ojo con eso, porque le puede dar un cáncer de páncreas. Tengamos en cuenta todos los factores hereditarios, los síndromes hereditarios que pueden llevar a cáncer de páncreas. Miren como si usted tiene un antecedente familiar de primer grado, tiene más riesgo de cáncer. Si tiene el Peugeger, que son pólipos en el intestino, tiene un altísimo riesgo de cáncer. Por eso este artículo recomienda que si usted tiene un familiar o dos con cáncer de páncreas, se examine su páncreas muy tempranamente. En cuanto a la patología, los tumores pueden ser benignos o malignos. El maligno es el cáncer de páncreas. Observen dónde se presenta el cáncer de páncreas. La mayoría están en la cabeza del páncreas, un 10% están en el cuerpo y otro 10 a 15% en la cola. Usualmente el de la cabeza es el más frecuente y es el que obstruye. Observen cuando está en la cabeza, el paciente se presenta con itericia y dolor y cuando está distal en la cabeza o no en la cabeza, son tumores que aumentan mucho de tamaño y ya llegan muy avanzados. En cuanto a la patología, pueden ser bien diferenciados, que tienen buen pronóstico, o mal diferenciados, que son muy agresivos. Esta es la patología. Tenemos las células normales, podemos ir por el páncreas y llevar a tumor, o usted puede tener unos quistes y llevar a tumor, o puede tener un quiste musinoso y llevarlo al tumor. En cuanto a las manifestaciones clínicas, actualmente son personas de 60 años, hombres, raza blanca, generalmente presentan dolor abdominal, pérdida de peso no explicada, algunos pueden hacer itericia. En cuanto al diagnóstico y la estadificación, el examen fundamental es el TAC abdominal contrastado multifásico. Observe cómo detecta la gran mayoría de los tumores y son mayores de 2 centímetros, como en este caso. Ojo, porque pueden ser menores de 2 centímetros y no detectarlos el TAC. Entonces hay que estar muy pendientes y para eso necesitamos otro examen que ya vamos a ver cómo es la ecuendoscopia. La resonancia se utiliza cuando el TAC es negativo. Observen aquí la masa, cómo el tumor puede estar oculto en el TAC y verse en la resonancia. Observen la CEPRE, que es el examen endoscópico que nos permite también diagnosticarlo, pero más es para el tratamiento del tumor cuando está muy avanzado. Y el examen más importante para mi concepto es la ecuendoscopia de ultrasonido endoscópico, el cual no solo nos detecta el tumor, sino podemos identificar la masa y pasar unas agujitas delgadas a través de la masa, como estamos viendo aquí, y esta agujita nos permite hacer el diagnóstico del tumor. Existen múltiples estudios que muestran cómo es útil, pero generalmente la ecuendoscopia es más útil cuando se hace con elastografía. Siempre exijan que le hagan una elastografía porque tiene mayor sensibilidad del tumor. Para detectar el tumor es más específica y nos detectan también los ganglios. Entonces, ante la sospecha de una masa, un TAC abdominal contrastado, él nos va a identificar la lesión y vamos a tratarla. También debemos tomar exámenes de sangre para ver si hay marcadores tumorales y con todo esto vamos a estadificar si el tumor está empezando o está muy avanzado. Si está empezando, si está muy avanzado, es decir, tiene metástasis, solo tratamiento paliativo. Si está localizado, el tratamiento como vamos a ver es un tratamiento predominantemente de tipo quirúrgico.